Música 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 Muy buenas a todos chavales, aquí Trey Comentando, estamos en un nuevo video Esta vez se trata de un unboxing, pero espera Espera, espera, y toda esta Mierda, que coña de fuera Aquí, aquí estamos en el nuevo Un unboxing, se trata de Naruto, si pude un tema De Ninja Storm Revolution, como podemos Ver la edición Samurai Y lo que hice de tirar las Carcasas de videojuegos anteriores Fue en dedicación de un Youtube favorito Mío, de que sube Este videojuego precisamente Bueno, lo que nos trae lleva siendo la figura de Naruto Samurai que estamos viendo A continuación, no os amargáis Muchos montándolos, añadiendole la cabeza Y las katanas, porque la verdad Tiene un pollón, tiene todo empaquetado Bueno, nos trae la caja Original del juego, con El papel del DLC de los trajes Un DVD con unas Imágenes exclusivas de anime Que se titula Sunny Side Battle Y El disco del juego Esencialmente, claro está Y Una caja metálica con Minato Su equipo y su novia Cucina, la madre Naruto Y dentro Pues nos trae el hueco para Meter el DVD y el disco O lo que queramos Y el libro de instrucciones Aunque se pudiera haber currado La parte de atrás De la caja metálica Aún así está muy chula Y bueno señores Como podéis ver La pantalla ya está lista Para instalar el juego Con el fondo de pantalla El mismo juego Tenemos la capturadora por aquí Y estamos deseando Tener el Twitter ya Que llegue de una maldita vez Para poder subir este juego Y muchos más de Playstation 3 Y como podéis ver aquí Pues ya estoy editando Un nuevo video sin descanso Para subirlos para vosotros Nos vemos en el próximo video Un saludo Y hasta la próxima